Soy Nicolás Toro. Recorro, busco, encuentro. Soy un argonauta. Está en nuestros genes el buscar y descubrir. Ya no nos interesa encontrar continentes perdidos. ¿Para qué? Ya somos suficientes. Ni tampoco aventurarnos en el antiguo Egipto para despertar la maldición de un faraón ancestral. Desde sus orígenes, el hombre ha sido un recolector. Ahora, en estos días, surge una nueva especie, el coleccionista. Legiones de personas alrededor del planeta que buscan aquella particular pieza que hará su existencia maravillosa. La ciudad está llena de tesoros. Solo hay que salir a buscarlos. Esa es la consigna. Salir, buscar y encontrar.